Pero que te largas Te lo doy en el estímulo Palabra de hombre Esta vez voy a contar Lo que tenga que pasar Primera piel, la soledad Voy a dar cuenta Dejaré lo que no es nada De mi mente es historia Y sus ojos no verán Y una lágrima rara Aquí te lleva a llorar De mi mente no podrá Y por su vida no importa Mi cariño Y si quieres regresar Que me veas por donde mi amor Aquí te lleva a llorar Y si se perjuda Otro nombre de tu piel Te va a buscar en un futuro Un edificio de especial De mi mente número uno Y si nadie te va a llorar Y la estrella Cuando me veas por donde mi amor Y si nadie te va a llorar Y el marco de la maquillada Vamos, vamos, vamos No me importa mi cariño Y si quieres regresar Que vaya por donde viva Y si quieres regresar Y si quieres regresar Y si quieres regresar Que va a buscar en el futuro Una edición oficial Perdida en número uno Y si quieres regresar Y si quieres regresar Y si quieres regresar ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video.